Tenemos en la línea telefónica al doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Alta Dirección de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, bien. No sé si usted se siente satisfecho con la disculpa que ayer le ofreció Eury Cabral. Aunque por otra parte, pues, enlistó una serie de cosas por las que usted tendría que pedir perdón también, según Eury Cabral. Mira, una de las cosas que yo he aprendido del cristianismo, y en eso Eury me lleva mucha ventaja, porque es un alumno más dedicado a la lectura de la Biblia y otros textos cristianos, es que el perdón no es condicional, deja de ser perdón cuando es condicional. Por tanto, me extraña que un cristiano, como Eury, esté condicionando su excusa, esté condicionando su humilde opinión a que yo me excuse por otros hechos, porque entonces ya no es sincero, es condicionado. Digo yo, pero de todas maneras agradezco el gesto de él. Roberto, no, tú tienes todas las razones, y te reitero entonces la excusa de ayer. Tienes todas las razones, yo... Y ahora vamos a ver lo otro. Está bien, ahora vamos a ver lo otro, o sea... Déjame nada más aclarar eso, porque es un problema, ¿verdad, Cristiano? Te digo que tú tienes razón, porque el perdón cristiano no pone condiciones. Y ayer yo actué como un político y no como un cristiano, por eso te reitero... Aunque de todas maneras, ya los pecados que tú enumeraste, los supuestos pecados del doctor están en el aire. No, no, eso no. Eso depende de él. No, ya ahora depende de él. Él me siguió algo. No, 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 está bien. Está bien, pero no hay problema, Eury. Retiro todas las condiciones y mis afectos para usted, y les reitero mis excusas, y acepto el perdón que usted puso porque lo puso sin condiciones. Y que Dios lo bendiga. Y ahora, doctor, vas a responder de todas maneras a esas condiciones que tú ponías. Debes responderlas de todas maneras, porque están expuestos. Claro, no hay duda, no hay duda, mi amigo Eury. Y por demás, aprovecho para reiterarte mi amistad a ti, a todos los miembros del equipo, del Sol de la Mañana y del Sol de la Tarde. A quienes también le manifiesto... Todos mis afectos para usted, magistrado. A quienes también le manifiesto a los de la tarde también mi perdón. Pero bien, mire lo siguiente. Hay una percepción equivocada sobre lo que ocurrió en la Junta y sobre mi influencia en la Junta Central. Julio, más que yo sabe, porque manejo mucho el tema, que cuando la actual gestión llegó, prácticamente desbarató lo que es la estructura de dirección gerencial de la Junta. Incluso, muchas personas que yo había sacado, la volvieron a traer, incluyendo a Miguel Ángel García. Y otros que estaban ahí y que yo había nombrado antes de yo llegar, fueron cancelados y excluidos o trasladados. Por tanto, yo no tengo absolutamente ninguna influencia en el nivel gerencial del centro de cómputo. Bueno, ahí puede aparecer en la Junta entera gente que yo llevé como, que te digo, empleados de limpieza y de otros índoles. Y por qué no, puede aparecer también uno que otro técnico. Pero en sentido general, en el Departamento de Informática, yo nunca hice cambios. El personal que está ahí tiene más de 20 años funcionando y estableciéndose y dando su labor ahí. Por lo que, aclaro, aunque ahora en esta gestión sí nombraron muchos que están ahí y que están haciendo su trabajo. Por demás, y a propósito, antes de entrar al tema de Eury, a propósito veo que la Junta despidió a Miguel Ángel García, pero igual lo suspendió en las elecciones de marzo y él siguió dirigiendo la dirección de informática aún estando ahí. Porque el personal técnico que está ahí es un personal incondicional de él. Ahí está William, ahí está Juan Carlos Saladín y otros que exactamente hacen lo que dice Miguel Ángel. Por tanto, la medida que se ha tomado desde mi punto de vista es insuficiente. Vamos al tema de cosas. ¿Cuál es la información que yo tengo a raíz de una declaración? Señor Rosario, disculpe. Cuando usted habla de una medida insuficiente, si puede completar esa idea, ¿cuál sería entonces una medida suficiente? Mira, lo primero que debe admitir la Junta Central Electoral es que está en el peor momento de confianza y credibilidad en la población. Y necesita volver a sus orígenes que, según la ley electoral, le obligan a organizar el proceso electoral en alianza, digámoslo de esa manera, con los partidos políticos. Convertirlo en actores más, ¿cómo te diría?, con mayor presencia en la organización del proceso. En el año 2012, como consecuencia de un cuestionamiento al funcionamiento del centro de cómputo y a propósito, como consecuencia de la salida del señor Miguel Ángel, en la Junta se formó lo que se llamó una gerencia informática. Esa gerencia informática fue integrada por uno propuesto por cada partido político. Y ahí se integró uno que propuso el PRD, uno que propuso el PLD, uno que propusieron otras fuerzas políticas y uno que propuso el cardenal en ese momento, apellido López Nieto, y no me refiero a Porfirio, sino a un primo de Porfirio. Y se conformó esa gerencia de informática de cuatro personas. Se le habilitaron ahí en el centro de cómputo, espacio de trabajo, y tenían acceso a todo e incluso podían conversar con todos los empleados y funcionarios del centro de cómputo. Y las elecciones del 12 se realizaron y no hubo absolutamente ningún problema desde el punto de vista del procesamiento de datos. Es más, el centro de cómputo, recuerdo yo, del expresidente Hipólito Mejía, certificó que los datos ofrecidos por el centro de cómputo de la Junta eran exactamente igual el centro de cómputo del PRD de ese momento. Es decir, si eso funcionó bien en el año 2012, que era un ambiente mucho más crispado que ahora, no veo razón por la cual no aplicar el bisturí con mayor profundidad y crear un sistema que le genere confianza a la oposición de tal manera que el centro de cómputo sea rodeado de idoneidad para que los resultados que ofrezca sean aceptados por todo el mundo. No sé si entiende el ángulo que estoy tratando. En otro tema, y teniendo ya que ver con el tema, algunas declaraciones que yo di, es importante precisar lo siguiente. Varios ministros del gobierno y dirigentes del partido del gobierno, como consecuencia de la suspensión de las elecciones, dijeron públicamente, lo hizo el señor Felucho Jiménez, lo hizo el ministro Clemental, lo hizo el ministro Danilo Díaz, lo hicieron otros, se refirieron a la participación supuesta de quien habla en un sabotaje al proceso electoral. Lo primero que debe hacer es que el gobierno debe explicar dónde están las pruebas de ese sabotaje, porque el que habló de sabotaje fue el gobierno. Pero además de eso, lo está diciendo el partido de gobierno que tiene en sus manos las herramientas y las instituciones encargadas de manejar la seguridad del Estado y un nivel de información mayor. Es más, el propio Auri Cabral dijo en una declaración en ese programa que el presidente Danilo Medina sabía muy bien lo que pasó en esas elecciones, con lo que yo estoy de acuerdo. Y por tanto, si el presidente sabía bien de eso y con posterioridad a eso, entonces, que el ministro Clemental y sus ministros dijeron que había habido un sabotaje, entonces esas informaciones del sabotaje, quien tiene que presentarlas es el gobierno. Peor aún. Peor aún. Aquí ocurrió algo que solo se había dado en el año 1970-1974. Doctor Rosario, escúseme, pero después que ellos se acogieron al informe de la OEA y establecieron que lo que ese informe diga era una cuestión vinculante, evidentemente que ya ellos ahí mismo, cualquier otra posición que tuvieran la dejan sin efecto, porque ellos no, después de este informe de la OEA, que fue pedido por el gobierno, el gobierno no puede salir a contradecir este informe o a desdecir de este informe. No, lo que ocurrió ahí fue lo que estableció el informe de la OEA. Pero déjame decirte, Julio, no se puede quedar ahí. Es que como consecuencia de esa acusación, aquí se hallanó una persona y se apresó alguien, aquí se le armó un expediente a un coronel, aquí volvimos al periodo de los 12 años de Balaguer, aquí se le fabricó un expediente a un candidato y se le fabricó un expediente a un militar y a un técnico. Por tanto, un Estado de Derecho, un gobierno democrático. Pero ¿dónde está el expediente, doctor? ¿Hubo una investigación? Una investigación no es un expediente. Es decir, que se cometen errores si una investigación no es un expediente. Ah, pues está en la Procuraduría, doctor. ¿Cómo que dónde está en la Procuraduría? El expediente está en la Procuraduría, remitido. Escúchame, Julio. Pero eso es una investigación. No, no, Julio, escúchame. El expediente lo inició la policía y la policía dijo que tenía pruebas contundentes y que habían otros implicados y lo remitió a la Procuraduría General de la República. Que la Procuraduría le dé curso o no, ya eso es otro tema, pero el expediente está ahí. ¿Qué es lo que yo te digo, Julio? Aquí se fabricó o se intentó fabricar un expediente propio de los 12 años. Es una práctica autoritaria. La conversación entre ellos no es una fábrica, es una conversación real que hay entre un técnico que no estaba al servicio del PRM, sino del proceso y un coronel y el coronel fue y le informó al PRM de lo que ese técnico le había dicho. Es decir, ahí hay una conversación que nadie se la inventó. Pero la conversación no refleja un sabotaje. Bueno, pero hay una conversación que nadie se la inventó. Es una conversación, es un sabotaje. Hay una conversación que nadie se la inventó. Hay un informe que él no le está pidiendo aclaro ese informe, no. Él se lo está rindiendo a una de las partes, ese informe. Julio, pero ya ese es una falla atribuido a ese técnico en relación a que violando lo que es su ética como empleado. Entonces, a él lo investigaron porque él, en vez de dirigirse a su compañía y expresarle cualquier cosa que hubiese ahí, se dirigió a una de las partes. Él tenía hacha que afilar en ese proceso. Nadie sabe en base a qué. Julio, pero investigar es una cosa y llevar, hacer una rueda de prensa y acusarle un sabotaje es otra. Pero bien, eso es otra. Ahora, ¿qué pasa? Pero no solo hicieron eso, es que dijeron que yo era parte de eso porque yo tenía personal ahí, en este caso el PLD, no la policía, que yo tenía personal ahí. Eso lo escuché yo de Felucho Jiménez, de Danilo Díaz, de Temo Montay y de otros dirigentes, que yo tenía personal en la junta y que yo había dicho que yo conocía lo que había ocurrido. Claro, pero lo conocían ustedes también, lo conocían a todo el mundo, todo el mundo tiene gente ahí, son 7.000 empleados, el país entero tiene gente nombrada ahí que le dicen y le informan y eso quiere decir que tú saber algo te hace cómplice o te convierte en autor de una infracción. Óyeme, no podemos llegar a ese nivel de fanatismo porque entonces lo que habría sería la dictadura del silencio, no podemos hablar porque si sabemos algo no acusan de cualquier cosa. Eso sería entonces un gobierno sin oposición porque la oposición nunca podría opinar nada porque de cualquier cosa que opine se le acusaría de estar cumpirando contra la seguridad del Estado. Pero bien, en el caso específico ya, Julio, de por qué yo entendí que estábamos camino, era un paso más hacia una gestión autoritaria. Julio, a mí me llamaron no menos de tres periodistas que se instalaron en mi casa a las 5 de la tarde porque recibieron por WhatsApp un mensaje diciéndole que a las 5 de la tarde se iba a allanar la casa de un alto dirigente político y que le habían dado la dirección de mi casa para que estuvieran ahí. A las 5 de la tarde de ese día en mi casa había cuatro unidades de programa de televisión esperando para grabar el apresamiento mío. Pero además de eso se produce el tema que está que involucra como dije anteriormente al coronel y al técnico. ¿Qué podía yo decir? Bueno, definitivamente esta gente se han vuelto loca y han decidido darse un autogolpe porque si yo no estoy en eso y me están acusando de eso están creando las condiciones para quedarse. Pues yo no puedo ver otra implicación. Oye, ¿sabes lo que eso significa? Estamos en presencia de un gobierno que se desbordó. El gobierno entendió, bueno, aquí definitivamente la única opción que yo tengo es empezar a meter presos a los opositores y yo parece que encabezaba la lista y así lo interpreté. ¿Cómo tú lo hubieras interpretado, Eury, si hubieran ido por ti? Lo apresaron, doctor. Al constitución de la lista. Finalmente, doctor, al constitución de la lista. Lo apresaron, doctor, lo llegaron a apresar. Me amenazaron los dirigentes del PLD y se quejaron de que no me apresaran. Ah, bueno, pero no lo apresaron. Que el gobierno no se convirtió ni se dio un autogolpe. Bueno, doctor, se convirtió en represivo. Finalmente, finalmente, doctor. Escúchame, Julio, pero te doy un dato. Cuando me llamaron ese periodista no estaba en mi casa y ¿sabe lo que hizo? Vine raudo y veloz para mi casa para esperarlo y dar la cara. No, porque usted es un hombre guapo. Usted sabe que eso se tira, que eso le hable para meterle a pie a usted. Al constitucionalista, no al dirigente de la fuerza del pueblo, no. Buena pregunta esa, Julio. Al constitucionalista, al expresidente de la Junta Central Electoral. ¿Tiene la Junta la facultad para modificar el artículo 209 de la Constitución de la República? ¿Qué problema? No, doctor, hable. Voy a dar mi opinión jurídica que es solo mía, no necesariamente es una respuesta de mi partido. Así es. Eso está hablando del jurídico. Quiero dejarlo claro para que no haya confusión. Que Eury lo acusaba de haber hecho la sentencia del Tribunal Constitucional como si ahí no hubiera suficiente capacidad. Adelante. Me dijeron que fue usted pero evidentemente no tengo pruebas. Tengo que también pedirle excusas nuevamente. Adelante. No, mire los días. Le voy a decir cuál es mi opinión. En mi opinión hay dos escenarios que no pueden dividirse, Julio. El artículo en el cual la Constitución de la República fija la fecha de las elecciones es el 209 de la Constitución y no me equivoco. ¿Verdad? Sí. No solo fija el tercer domingo de mayo para las elecciones presidenciales, congresuales y de representantes ante el Parlacén y los diputados nacionales y de la diáspora. También fija las elecciones para el tercer domingo de febrero. Por tanto, si la Junta carecía de facultad para fijar la fecha de las elecciones en mayo, también la carecía de ella en febrero. En febrero lo que la Junta debió hacer fue, una vez iniciado el proceso, ya habiendo cometido todos estos errores, haber levantado un informe de la inconsistencia que había y ese mismo día apoderar al Tribunal Superior Electoral para que, en virtud de las atribuciones que le da la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, éste hiciera extensivo la nulidad a todo el proceso porque, evidentemente, ya no se estaba faltando solamente un colegio, sino que había una afectación al proceso en sentido general. Y en virtud de la atribución que le da la ley orgánica, entonces, el Tribunal Superior Electoral en un plazo de 30 días fijaba la nueva fecha ahí estábamos en el marco de lo que establece, digamos, nuestra legalidad en la ley adjetiva y no vulneraría la Constitución. En el peor de los casos, y es aplicable para mayo, en situaciones como esta, ¿qué yo creo que procedía? Yo hubiese logrado un consenso con los partidos políticos, hubiese levantado un acta de ese consenso y hubiese apoderado al Tribunal Constitucional de tal manera que el Tribunal Constitucional hubiese homologado el consenso y actuando como si fuese un control previo de la Constitucionalidad de los actos del Estado se hubiese pronunciado sobre ese particular y hoy eso no existiera. Sin embargo, si hoy aceptamos que no es correcto el proceder de la Junta en relación a mayo, entonces tendríamos que anular las elecciones de marzo municipales realizadas por la misma razón. O sea que el presidente valida lo de mayo o sea que la violación anterior valida esta validación. No, lo que estoy diciendo es que en esta circunstancia excepcional que estamos donde todos los actores políticos, todos sin excepción, aceptaron el proceder de facto, no de ley, de la Junta Central Electoral en febrero, como lo aceptaron como válido, no pueden ahora ir en contra de la actuación que es igual a la que ocurrió en febrero, porque entonces ya no obedecería a un interés general, sino a un interés particular. O sea que usted comparte lo que hizo la Junta Central Electoral con la nueva fecha de las elecciones. No, yo tengo el criterio que le dije a usted, ahora dije que en las circunstancias políticas actuales, todos debemos hacer el mayor esfuerzo para que el 5 de julio haya elecciones en primera vuelta y que ganen que tengan la voto. brevemente, antes de irse, algunos dicen que... Marielena, escúchame, pero les pido que reflexiones sobre el razonamiento jurídico que hice anterior, porque aquí hay mucha gente hablando cosas que no deben, por ejemplo, Julio, escúchame, te voy a atender Marielena, escúchame que aburre su tiempo. Yo vi un jurista que está diciendo que si aquí no hubiera elecciones en agosto, antes de agosto, en virtud del 129 de la Constitución, lo que procedería es que permanezcan en sus cargos los funcionarios electivos hasta tanto se haga una nueva elección. ¿Sustituyan otros funcionarios electivos? La prolongación. ¿Tú sabes a qué se refiere el artículo 129? ¿A qué? Al presidente en ejercicio. Se refiere cuando el presidente ya electo juramentado ha fallecido o tiene una ausencia por alguna razón particular en un juicio político u otras circunstancias específicas. No se refiere al proceso en el cual no se ha electo un presidente. Sobre ese particular hay un vacío constitucional y la sucesión presidencial no ha sido abordada en el ámbito ¿Y qué cree usted que debería hacerse si no puede lograr selección hasta el 16 de agosto? Lo que dice la constitución ¿Qué dice? Que solo permanecen en sus cargos los miembros de los órganos constitucionales. Eso está definido en la constitución. ¿Y entonces qué hacer con los otros cargos? Ah, bueno. Suprema el Tribunal Constitucional Tribunal Superior Electoral la Junta Central Cámara esos son los órganos entonces esos órganos constitucionales son los llamados a buscarle una solución a la situación que se presente y a la convocatoria de una nueva elección esa es la realidad todos los demás nos dicen Doctor luego del informe de la OEA ¿Los miembros de la Junta Central Electoral deben renunciar o como dicen algunos eso sería peor el tener que escoger un nuevo equipo y que este equipo nuevo se tenga que encargar de preparar unas elecciones extraordinarias? ¿Cuál es su opinión? Lo que refleja el informe de la OEA tiene dos aristas que no pueden dejarse de ver la primera de ellas o una ineptitud enorme o una negligencia culposa ¿Cuál de las dos peores? Bueno No, no, no Doctor dígame ¿Deben renunciar o eso sería peor? Voy a eso Marilena Porque usted ha hablado de lo que dice la constitución dicen las leyes pero lo que se hizo por ejemplo para febrero usted ha adaptado todo en estas circunstancias ¿Cuál es el riesgo menos malo? ¿El que renuncien o el que continúen con las elecciones extraordinarias? Bueno, lo que refleja el informe de la OEA es que el Pleno de la Junta no tuvo control de la dirección informática ni del montaje de las elecciones por tanto para mí cualquiera de las dos es lo mismo Bueno Gracias al doctor Roberto Rosario Márquez por esa conversación tan interesante con el sol de la mañana Buenos días Buenos días doctor y muchas gracias Muchas gracias A usted y Antonio Y perdón Vamos a una pausa ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!